Estamos recorriendo el país escuchando la experiencia de nuestros productores y la historia sobre cómo están transformando sus modelos de producción a partir de los sistemas de bionutriprotección AgriVest. Bienvenidos a AgriVest Life. Guanajuato es uno de los principales estados productores de trigo en nuestro país, un cultivo estratégico para la seguridad alimentaria, pues gracias a sus propiedades nutrimentales es un ingrediente clave para la producción alimenticia, pero también que por su versatilidad permite a la cadena de transformación a través de sus derivados una gran variedad de usos en otras industrias como la de salud y cosmética. Al ser un cultivo clave para la economía nacional y la alimentación mundial, cuidar el rendimiento y calidad de la producción es esencial para los agricultores. En el estado de Guanajuato, particularmente en el municipio de Abasolo, el ingeniero Juan Manuel Dimas sabe que la agrobiotecnología está de su lado cuando de garantizar esa calidad y rendimiento en los cultivos se trata. Por ello, ha confiado en los productos del sistema de bionutriprotección AgriVest. Vamos al ejido Rancho Nuevo de la Cruz, desde donde nuestro asesor en campo, el ingeniero Gustavo Acosta, nos trae la siguiente historia. Este cultivo se sembró en el 4 de diciembre. Más o menos entre el 4 y el 5 de diciembre se hizo el primer riego de nacencia. A los 15, 18 días se aplicó una mezcla de herbicida para controlar alpistli y avenas. A los 25 días se aplicó una mezcla de fertilizante urea con sal. Y como a los 10 días después del primer riego de auxilio, se aplicó el producto AgriVest para desarrollo. Ese fue el manejo en los primeros 30 días. Y ahorita en el embuche, después del tercer riego de auxilio, en el embuche, se le puso el paquete de llenado de la empresa AgriVest. Y ahorita, pues más o menos traemos como 15 días después del tercer riego y estamos próximos a dar el cuarto riego. Es la etapa en la que se encuentra actualmente el cultivo. Debido al crecimiento poblacional y a los hábitos alimenticios, la producción agrícola deberá aumentar un 70% en 2050, de acuerdo con la FAO, que asegura también que la producción de alimentos dependerá sobre todo del incremento del rendimiento de los cultivos. Es aquí donde la investigación y desarrollo de productos que ayuden a los agricultores a alcanzar esa bioproductividad hace la diferencia. Como dijo el ingeniero, los productos que se aplican aquí en la región o en la zona prácticamente es puro grano. Son los productos a paquetes, como es arrancador y magnificador. ¿Algunas problemáticas, ingeniero, que tengan ustedes aquí en la zona? Bueno, el problema de la zona aquí es deficiencias de microelementos, sobre todo en trigo las deficiencias de zinc y de magnesio y de borro. Entonces, los productos están trabajando muy bien porque el de inicio corrige deficiencias de microelementos y le da fortaleza a la raíz, es un crecimiento de raíz. Le llamamos nosotros los técnicos a abrirle la boca a la planta para que coma más. Y ya la otra aplicación es para el llenado de grano. ¿Usted ha notado alguna mejoría o cambios con respecto a otras aplicaciones o con nuestros productos? Sí, sí, hay diferencia. Luego la planta agarra un color más oscuro y la planta se ve más robusta. Este año en lo particular, como uso más frío, aumentó más macoyos la planta de trigo. Producir más con menos implica obtener más rendimiento en la misma superficie. Por lo tanto, hacerlo con modelos que no afectan al medio ambiente y que ayuden en la regeneración de la salud de los recursos naturales es el desafío que tienen los productores y todos los que integramos la industria agrícola. Y ante ello, la innovación y las prácticas sustentables son la respuesta. El cultivo, en este caso de trigo, yo le llamo que es como el juego de serpientes y escaleras. Si le damos a comer a la planta, crecemos. Si cometemos un error, bajamos. Pero en este caso, los productos de agrivez es sumar, sumar al rendimiento. Entonces, ¿usted recomienda ampliamente las aplicaciones de agrivez en granos en este caso? Sí, se lo recomienda ampliamente. Ingeniero Gustavo, gracias por compartirnos esta historia. Estaremos de regreso pronto para seguir constatando los resultados que con su asesoría están alcanzando los productores en Guanajuato. Ingeniero Juan Manuel, muchas gracias por confiar en la propuesta biotecnológica que ofrecemos con el sistema de Bionutriprotección AgriVest. Continuamos el viaje por México y su agricultura, porque hay todavía mucho que contar. Cada vez más productores en todo el país están haciendo más, con menos impacto ambiental de la mano de la biotecnología y los productos AgriVest. Acompáñanos en el próximo episodio de AgriVest Live. AgriVest Live es una producción original de tecnologías AgriVest.